¡Ay, ay, ay! ¡Comenzó la fiesta, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Eso es! ¡Me ayudan cantando! ¡Dos! ¡Cuba! ¡Solo te pedí! ¡Fuerte! ¡Cine! ¡Eso! ¡Ahora conmigo! Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer tú me engañabas ¡Eso! Siento que no es trampor Solo trajo decepciones Quieres a uno y a otro Y no amas a ninguno ¡Eso! ¡Eso! Siento que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a otro y a otro Y no amas a ninguno ¡Eso! ¡Bailamos arriba! ¡Bailamos arriba! ¡Bailamos arriba! ¡Bailamos arriba! Yo no logro comprender ¿Dónde fue a ver dónde fue a pagar tanto cariño Lo más noble de mi amor Despreciaste tan fríjate ¡Bailamos arriba! ¡Bailamos arriba! ¡Bailamos arriba! ¡Bailamos arriba! Mientras que otro reír Y olorando en ti de dicha ¡Eso! Ahí logré comprender La importancia de este mundo Mientras que otro reír Y olorando en ti de dicha ¡Bailamos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Es dicha de amor ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Bailamos arriba! Si todavía Si todavía Si todavía Si todavía Procura pues olvidarme Como yo lo estoy logrando Si todavía Si todavía Si todavía Procura pues olvidarme Como yo lo estoy logrando Como yo lo estoy logrando Si todavía Si todavía Procura pues Procura pues Procura pues ¿Cómo yo? ¡Bailamos arriba! ¡Bailamos arriba! Así se baila Música Música